No depende de las emociones hermanos, no depende de si vos sentís o no, depende de la convicción, de saber, de ser obedientes, te sentís caído, te sentís sin fuerzas, escucha lo que dice Proverbios capítulo 18 versículo 10, Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado, escuchaste lo que dice al final, correrá el justo a él y será levantado, hay una sola opción para el que corre a Dios, es ser levantado, entonces vos me decís pero me siento débil pastor, es que siento que estoy solo en mi casa, quiero orar pero no puedo, le vas a tener que buscar la vuelta, anda a la plaza, anda a correr, no sé, anda a no sé a dónde, pero buscarle la vuelta para estar a solas con Dios, tener un tiempo de intimidad con Él.